Te quise como nadie lo hizo Pero yo por pendejo Cree que sientes lo mismo Yo no quise escuchar Ni consejos de mi viejo Menos de mis amigos Y no estaríamos parejos Y porque solamente Yo serí lastimado Si tú tienes la culpa Del daño causado Ojalá yo pudiera cobrarme Mi venganza Pero por ahí anda el karma Y pa' pagarle no te alcanza Todos los días Que de ti me acuerdo Ando viendo libido Y no más no veo Que llegue la hora De por fin estarme tranquilo Y tomar disfrutando tu olvido Orinando mi pedo por alguien que no varía Me río solito de todo lo que decías Que eramos inseparables Y ahora sé que con otro te metías Que me traigan más el culo para enviagarme Para curarme estas heridas Para curarme estas heridas que dejaste Solo voy bote tras bote y botella tras botella Para ver si algún día Para ver si algún día por fin Puedo sacarte ¿Por qué? ¿Por qué? Ay chile hoy ni traía ganas Antes de emborracharme Antes de emborracharme Pero ya ni modo Aquí estoy ¿Por qué? Caí me last Quisiera un momento sacarte Me duele la cabeza De tanto pensarte A veces siento que se me va la aliento Porque me acostumbraste a siempre respirarte Ando bien pedo Porque las mentiras de que me querías se sienten culeros Y a toda la gente la traigo a vinarte Dicen que exagero Ojalá que encuentres a alguien pa' que te enamores Si no te valores y te dejes aquí les espero Y tú no me impedes por alguien que no me haría Me río solito de todo lo que decía Que eramos inseparables Que no me dejarías Y ahora sé que con otro te metías Que me traigan más el culo para enviagarme Para curarme estas heridas que dejaste Solo voy bote tras bote Bote tras bote Pa' ver si algún día por fin puedo sacarte Todos los días que de ti me acuerdo Ando bien dolido Y no más no veo Que esto se me pase Porque siempre Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti